Ya la tenemos, Dios mío, veo que está con el modelo más guapo de las mañanas del 5. ¿De quién se tratará el modelo más guapo de las mañanas? El bigotito. No, el bigotito, la puntita. La puntita. El bigotito. Así, viendo la nada. De la pancita. Chepe, míreme aquí, Chepe, Chepe. ¿Me han visto? Pero mire, mire, saqué un poquito la punta. Ahí, 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 para la novia, para la novia. Eso, Chepe. Vamos a ver. Eso. Ahora, Chepe, dame un favor. Quítese la diétera. Yo, yo, el asistente, el asistente. Eh, pero no, no, tengo contado el dinero ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Mire un huevo de los novia. Anda, 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 yo. Chepe, mire, Chepe, usted sabe, sexy. Ahí, ahí, ahí. Ahora, 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 Chepe, ayúdame algo. Baje, 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 baje más, baje más, baje más, Chepe. Baje, baje, más, 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 más. Má, más, más, Chepe, Chepe, Chepe. Ay, güey, sí, ya la conseguí el novia, pero ahí sí ya la conseguí el novia. Ahora, hágame una cara así como, como guapo, como de guapo. No, otra. Los ojitos, Chepe, los ojitos pispiretos. Los ojitos pispiretos. No, espéreme, Chepe, un acercamiento, ahora es un acercamiento. Abra un poquito más la boca. Ay, ay. Ahora, Chepe, colóquese del otro lado. Eh, déj, 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 así. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver, Carlita, me indicamos si está bien. Es que es mucha pompa. Métala un poquito. Métala, 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 métala. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Ahora, ahora, otra vez para abajo, Chepe, para abajo. Para abajo. Dale, dale, para abajo. Ahí, ahí, Chepe, ahí, ahí, ahí. No, pero se le ve feo a esto de aquí. Oye, ¿el qué? Déjeme ver, ahí. Ahí, mire, esto de la foto es bien sencilla. No, ya lo estás haciendo, Lesslie. Es bien fácil, rapidito, aquí lo hacemos rapidito. Vamos, Chepe, tú puedes. Ahí, ahí. Ahora, ahora le vamos a quitar un poquito la camisa, Chepe, para darle un poquito. No, no, pero eso no, ya me vamos. Pechito, pechito, pechito. Ah, un poquito, un poquito, un poquito. No, pero es que estamos en horario familiar. No, solo es un poquito de pechito. Ay, 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 ay. Ahí, chico guapo. Ay, Chepe, ahora, ahí sí me gusta. Ahora, mire para allá como que nadie lo está viendo. Ahí, Chepe. Qué lindo. Sí, ya va a conseguir novia. Bien, bien, Chepe. Ya va a conseguir novia. Chepe, ahora, mi clásico. Ok, ok. Ah, es que esa se llama la pose de Lore. Exacto. La pose de Lore. Ahí tenemos que ir a la chica. ¿Hacia dónde? Hacia allá, hacia allá. Hacia el orilla. Estoy apuntando, hacia allá voy yo. Hacia el éxito, Chepe. Ay, de miedo al éxito, Chepe. Ay, Dios mío, Carlita. Mira, mira, vos crees que consiga novia. Paria. Paria. Y con esta edición que le vas a hacer, va a ser muñecas. Ah, Chepe, aquí, mira, aquí en esta parte le vamos a poner abdomen. Ay, también. Le vamos a poner abdomen en la edición. Me gusta, me gusta. El brazo grande. Señores y señoras, nuestra súper invitada de hoy, fotógrafa profesional, además mamá, influencer, motivadora, nueva imagen del U.H. También. Ay, qué lejos. Carlita Urbino, bienvenido. Qué bella. Chepito, llévame a Carlita a la cocina. Mira esa foto que te tomó. Yo te la cuido aquí la cámara. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, Chepe. Gracias, Chepe. Ay, bienvenida. Qué gusto tenerte en nuestra cocina. Vamos a disfrutar hoy de una charla muy sincera que nos va a contar Carlita. Si es difícil ser fotógrafa profesional de bebés, imaginen unas cositas chiquiticas. Es muy difícil. Cuéntame, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil cuando ya ves el bebecito y dices tú, ay, Dios mío? Mira, Laura, bueno, primero que todo, feliz de estar acá con ustedes. Trabajar con bebés, bueno, creo que es lo que más me encanta de lo que hago. Y si es difícil, porque imagínate los nervios de los papás, sobre todo cuando son primerizos, de sacar al bebé de su casa. O sea, ya hay como esos nervios. Entonces, tú sabes, es como que tener a lo más preciado de la vida de tus clientes, que son sus hijos. Entonces, créeme que desde ahí ya es un gran reto y una gran responsabilidad, pero bueno, lo hacemos con mucho amor. Pero yo quiero conocerte un poquito más y estoy segura que los mañanos también se mueren por conocer a Carla Urbina. Veamos más. Una mujer valiente, soñadora y visionaria. Así es Carla Marcela Urbina. Capitalina y licenciada en marketing. Dio sus primeros pasos en la fotografía hace seis años, luego del nacimiento de su segundo hijo. Armada con la cámara que le regaló su esposo, comenzó a recrear fotos de recién nacidos. Y el resto es historia. Actualmente tiene su propio estudio fotográfico, especializado en la fotografía de mujeres embarazadas y recién nacidos. Madre de tres hermosos angelitos, la polipacética empresaria disfruta contar historias a través de su lente y ayudar a las personas con su arte. Hoy, en las mañanas del 5, estamos emocionados de cocinar con Carla Urbina. Bueno, ya estamos aquí emocionadas de cocinar, de conversar delicioso, pero te tengo una pregunta muy difícil. ¿Cómo se toma una fotógrafa, fotos ella solita? Mira, me lo preguntan un montón, porque evidentemente dicen, ok, si ella está allá, ¿quién está del otro lado? Pero bueno, tengo mi prima, que es quien trabaja conmigo en el estudio. Ya tenemos ya casi dos años de trabajar juntas. Entonces, prácticamente, yo le dejo todo seteado, la luz, hago las pruebas. Ya, ella me ayuda a disparar para que salga. Prácticamente, ella es como el trípode. Un del botón, por favor, aquí me voy a parar. Y cuando tienes a tus hijos, ¿cómo haces? Bueno, ahorita que salieron unas fotos, de la última sesión de fotos que tuve con ellos, mira, eso fue literal. Yo dije, casi me salen sangre de los pies. Y quiero ser súper sincera, porque creo que las clientas han de creer que sí, que todas las cosas... Ya las estamos viendo. Esas, esas. Entonces, que han de creer que todas las fotos son fáciles, que las sesiones son fáciles, que los niños siempre sonríen. Y la verdad es que no, Laura. Entonces, y en particular, imagínate, el colmo. A mis hijos no les gusta hacerse fotos, son bien impacientes. Pero siempre yo le digo a las mamás, por más inquieto que sea un bebé, siempre va a salir una foto. Aunque sea una, siempre lo sale una. Así que siempre se lo harán sacar por foto bonita. ¿Crees que a veces a las mamás les pasa el estrés al niño? Sí. ¿Y qué haces? ¿Qué les aconsejas? Mira, el tip número uno que yo siempre doy a mis clientas es, mamá debe de estar relajada. Mamá y papá. ¿Y cómo, Carla? Porque mamá relajada es igual a un niño tranquilo. Y por otro lado, igual, si tu niño está llorando, bueno, un gordito está llorando, o se quiere ir, o ya no, simplemente no le interesa hacerse fotos, no hay que obligarlos. Porque ellos también son humanos. Entonces, es como, yo no puedo obligar a un adulto a hacer algo que no quiere. Entonces, ¿por qué voy a obligar a un niño? Yo siempre respeto mucho los tiempos de los niños. Si el bebé ya no quiere, por ejemplo, estamos haciendo las fotos del pastel, y él ya no quiere, ok, paramos, o lo entretenemos un ratito, y tal vez intentamos, pero no a la fuerza, pues. ¿Quiere decir que te tomas casi todo el día, por ejemplo, para un cliente, para que él esté tranquilo? No, la verdad, ahora, y sobre todo si hay niños involucrados, las sesiones son más rápidas. Ah. Por lo mismo, porque los niños se desesperan rápido, es de aprovechar los primeros 15 minutitos, que están como que en ambiente, y después de sacar sonrisas. Claro. Y después, o sea, creería yo que ya, más de una hora, no. Pero ya, ya para que nos pongamos a cocinar, la última pregunta, porque sí tenemos bastante curiosidad, ¿es más difícil un adulto o un niño? La verdad. La verdad, es que tiene ventaja y desventaja, porque el adulto lo puede guiar, ¿ok? Entonces, el adulto te sigue instrucciones, es más paciente, pero bueno, los adultos tenemos siempre como nuestros laditos, que es que no me gusta él aquí, ya tenemos como nuestras mañitas, pues entonces, pero simplemente es de saber conocer a tu cliente, que le gusta, que no, enseñarles las fotos en el momento, y creo que podemos fluir mejor con un adulto. Pero bueno, las fotos de los niños siempre son más espontáneas, ellos todavía, todavía no tienen como, ay, no me gusta eso, no me gusta aquí, es cierto. entonces, y yo siempre respeto mucho, ok, mi hijo, por ejemplo, es súper serio, entonces a mí me encantan sus fotos del serio, porque yo sé, cuando pasen los años, yo voy a recordar que esa era su personalidad. Entonces, hay que dejarlo ser, es cierto, ¿quién no va a olvidarse de esa foto de los niños haciendo muecas? Uno nunca se la olvida y la mamá siempre la muestra, mire la mueca que estaba haciendo. Así es,